Sé que estás en un lío muy gordo. No quiero saber la naturaleza de tu problema. Pero tienes que entender que ya he dicho adiós otras veces a personas que quiero. Sí, ¿qué fue lo que le pasó a papá? Siéntate. Te he ido viendo ganar medio millón de dólares. He llegado a verme ganar dos millones y medio. ¿Y cuánto te llevaste? Nada. ¿Te ibas ganando dos millones y medio? Cualquier gilipollas sabe que para el resto de tu vida eso te pone al nivel de ¿qué te jodas? Si alguien quiere que hagas algo, ¿qué te jodas? Tu jefe te cabrea, ¿qué te jodas? La vida de un hombre sabio se basa en el ¿qué te jodas? Si te doy este dinero y no me lo devuelves, no hay reglas. Si te levantas, te vas. ¿Qué quieres poder decirme? ¿Tengo un coche, una casa y está todo pagado? Que te jodan.